Déjeme poner el 20 de marzo de 2025. Ojo que es una fecha random, solo estoy mirando que los conflictos bélicos siempre inician en marzo. Y fíjense que aquí cambia la cosa, ya es una conjunción bastante importante. Y hay una triple conjunción de Mercurio, Venus, el Sol con Neptuno y Saturno. Pero lo curioso, lo más siniestro es que yo no veo tampoco guerra, pero sí veo en marzo de 2025, sí veo como una especie de Saturno con Neptuno. No sé si ya esto sea para el inicio de una pandemia. ¿Una pandemia? Yo veo aquí como el inicio de una pandemia de un nuevo virus a marzo de 2025. Fíjense, esta triple conjunción, y sobre todo esta conjunción de Saturno con Neptuno, que es una conjunción que es parecida a la conjunción de la gripe española, el inicio de la gripe española de 1918. ¿Podría esta ser que en marzo de 2025 va a ser el inicio de la pandemia de la gripe aviar? Yo le pongo, es que sigo insistiendo que en el 2025 va a iniciar una nueva pandemia de un nuevo virus respiratorio de la gripe aviar, que tal vez los tenemos, vamos a saber noticias a finales de 2024 y a principios de 2025, y en marzo, no sé si ya en marzo se declare una nueva pandemia, una nueva pandemia de gripe aviar, de gripe aviar, no sé si sea la H5N1, o sea un nuevo virus respiratorio, pero yo veo bastante, y bastante esto, esta conjunción, para marzo, marzo de 2025.